Acabo de presentarme en el Ministerio Público Fiscal, en la Procuración General de la Corte, porque era necesario insistir. A ver, yo le quiero aclarar a la ciudadanía que el Ministerio Público Fiscal, que está encabezado por el Procurador, es el que debe dar garantía en las investigaciones judiciales. Él es el jefe de los fiscales y es el que debe decidir si se está haciendo bien o mal la investigación. Lamentablemente, y lo que pudimos ver en los medios y lo que nos mostró ayer la familia, nos deja con una sensación de desprotección a toda la población catamarqueña. Nosotros tenemos un fiscal que hizo una mala investigación, que salió a declarar públicamente que la escena del crimen no permitía inferir que había sido una muerte por causas violentas, cuando después la autopsia demostró lo contrario, que el Ministro Rojas había sido asesinado. Esto también lo demostraron en las fotografías, en el jury de enjuiciamiento que iniciamos desde la oposición para la actuación del fiscal. Lamentablemente, el fiscal de ese jury, que es Mauvecín, hizo una desacreditación de las causas que basaban esta acusación del jury. ¿Esto qué quiere decir? Que el jury no va a poder avanzar. O sea que un fiscal, amigo del fiscal que actuó en la causa Rojas, determinó, que yo por ahí puedo entender, porque este fiscal tampoco rindió concurso para ocupar los cargos que ocupó, ni de fiscal ni de fiscal de Cámara. Entonces, por ahí dictamina la actuación de otro fiscal que también está en las mismas condiciones para ocupar ese cargo puede ser el dictamen un poco sin sustento. Pero mentir de la manera que se mintió en el dictamen y que ayer la familia lo demostró con las pruebas que hay, la verdad que esto es gravísimo y acá ya tiene que actuar el procurador. Y voy a reiterar, Tristán Lobo es el jefe de todos los fiscales de la provincia y él es que debe decir si está bien o mal la investigación y si está mal iniciar los sumarios correspondientes. Porque si no, la población catamarqueña se queda sin justicia. ¿Quién nos va a garantizar si un fiscal actúa mal, el jury, no procede en la acusación? Entonces, ¿quién nos da respuesta? Acá tiene que haber un responsable y deberá Tristán Lobo decir quién es el responsable. Y si no, él está también por arriba del fiscal general. Dayalasta también dijo que esta investigación estaba bien realizada. Y la verdad que los hechos demuestran todo lo contrario. Ahora, ¿cree que con las pruebas presentadas ayer de las fotografías, no serían nuevas pruebas como para insistir con el jury? En realidad el procedimiento del jury se tiene que insistir. Lamentablemente cuando el fiscal de jury no tiene o no determina una acusación, no se puede continuar con el procedimiento. Porque eso ya pasó en un jury enjuiciamiento que fue el del doctor Porfirio Acuña, que no hubo sustento de la acusación. Lo destituyeron y después el Estado, a través del Poder Judicial, tuvo que restituirlo de su cargo. Y no solo eso, sino pagar todos los haberes que se habían desvengado y no cobrado. Así que la verdad que esta es una situación que nos tiene mal a todos los catamarqueños, porque sentimos una desprotección de la justicia. Y acá el que debe dar las garantías, voy a reiterarlo, es el procurador que hasta ahora no se le vio la cara. Él tiene que responder y decirle a los catamarqueños que nos quedemos tranquilos, que el acceso a la justicia va a estar garantizado y que nuestros derechos a una investigación transparente va a estar garantizado. ¿Qué opinión le merece a la diputada como ciudadana el hecho de que una familia tenga que llegar al punto de mostrar fotografías de la situación para dar a conocer lo que están viviendo? Una indignación total. Me pongo en el lugar de esos hijos que tuvieron que mostrar cómo fue ultimado su padre a golpes, cómo fue arrodillado y cómo fue apretado y matado a golpes para que la justicia de Catamarca le pueda creer y para que el poder político deje de encubrir a los asesinos, a la justicia que está mal actuando. La verdad que el poder político, el poder judicial politizado por el poder político, nos trae a los recuerdos más tristes de la historia catamarqueña y la verdad que como ciudadana me causa escalofríos y mucha vergüenza ajena. Gracias por ver el video.